Volví encantado de Europa y naturalmente me surgió la pregunta ¿Cuál lugar es mejor para vivir? ¿Europa o Estados Unidos? Hace ya como un mes volví de un maravilloso viaje a Europa que me encantó y que me dejó más preguntas que respuestas. Yo sé que Europa es un continente con muchos países y cada país es completamente diferente a su vecino. Y Estados Unidos es un país del tamaño de un continente con muchísimos estados para vivir. Podríamos decir unos muy diferentes a otros. No podemos hablar de la misma manera de Orlando con Nueva York. Pero en esencia son muy parecidos. A muchas personas les va a gustar Orlando, a otras Nueva York. Así que prepárense para una catarata de generalizaciones y opiniones personales luego de un fantástico mes por el continente europeo. Yo sé, yo sé que una vez que se acaba la etapa de luna de miel, de enamoramiento, pues se comienza a construir vínculos como bien me lo explicó Amiga Caro y ya comienzas a verle las cosas un poco más negativas al lugar donde te mudas. Pero Europa cada vez que yo voy es un lugar que digo pues me sentiría muy bien estando aquí. Esta vez cuando volví pues quería volver a conversar a indagar un poco más sobre cómo es vivir en los diferentes países que fui. Y te das cuenta que en ningún lugar te puede dar todo. Me topé con algo muy interesante en mi búsqueda por videos y artículos parecidos para estructurar mis ideas. Y me topé con el video de Juan, colega, planeta Juan, colombiano que vive en Canadá y viaja mucho. Y que hice una comparación bastante interesante entre vivir en Canadá y Estados Unidos. Y me acuerdo que dijo busca en Google el peor país del mundo y vas a encontrar en ese país a una persona que está feliz de vivir en ese lugar. Y también se busca en Google el mejor país del mundo y habrá una persona que no está contenta viviendo en ese lugar. Por eso que en lo personal yo creo que el lugar es muy relativo. Para mí el momento es más importante de la persona. Justo viniendo por acá pues me topé con este conductor del bus que me estaba trayendo hacia esta zona y me habló por la cámara y me pasa siempre que la gente me va en la calle. Y eso me parece fabuloso. Me acaba de pasar algo que tiene que ver con la idea de este video y era que el señor, el conductor que me están viéndome aquí hablando con él me paró para hablar de cámara porque me vio con la cámara y me dijo que está a punto de cumplir 50 y que se está comprando cámaras y drone y que quiere empezar a vivir segunda vida porque se acaba de divorciar y cumple años así que quiere volverse o quiere hacer YouTube y se interesó cuando yo le dije que hacía YouTube. Y acá voy con el tema de culturalmente Estados Unidos y los países que yo pude viajar en Europa. Aquí están mucho más enfocados en el futuro, la carrera, en qué haces de trabajo, cuánto ganas en el trabajo, cuándo vas a tener tu promoción, cuánto puedes escalar. Lo gracioso es que también lo puedes ver ahorita en internet con estos tiktokers o gente que hace contenido corto que te preguntan en qué trabajas o cuánto ganas o muéstrame tu departamento o muéstrame, muéstrame, muéstrame qué es lo que tienes. Lo que sentía y me explicaron mucho en Europa es que están mucho más enfocados tanto en el presente como en el disfrute, en el placer, en el goce. Su orientación no es tanto en el tema profesional sino en el tema más personal. Su base familiar es mucho más cementada que la de acá. Aquí como ustedes saben es muy famoso el tema de que los niños se vayan muy temprana edad a estudiar a otros estados. No todos los que pueden. En Europa también pasa mucho pero aquí es casi obligatorio hacerlo. Es más, yo se lo puedo asegurar porque vivo con Megan y se ve como un fracaso seguir viviendo con tus padres a los 18, 19 años que para mí es impensado siendo latinoamericano. El ritmo de vida es completamente diferente. Me encantaba cuando caminaba por muchas ciudades principales el tema del terraseo en verano, justo ahora que vengo de allá. El tema de la pausa, el tema del ocio, el descanso. Lo interesante que me pasó en Alemania a mí, por ejemplo, era que el domingo estaba todo cerrado y me sorprendió muchísimo saber eso y medio que te das cuenta que estás obligado a disfrutar de otra manera. No hay centros comerciales, no hay supermercados, no hay esto, no hay lo otro que al menos en este país sería impensado. Entonces, pues con ese tiempo libre tienes que hacer algo o con la familia, con los amigos, con quien quiera. Y no estoy diciendo que uno sea peor o mejor, solamente estoy haciendo notar las diferencias de vivir en un lugar o en otro. Todavía está la bicicleta, no se la llevaron, está con el casco encima, ¿ven? Para los incrédulos, ahí está, ciudad segura entre todo. Hay algo que yo con Megan al principio, chocábamos mucho culturalmente y era con el tema del café, que a veces hacíamos café y Megan quería salir con el café cuando estábamos en California. Yo la visitaba con el auto a ir al parque a pasear. Y yo le decía no, el café lo tomamos sentados en la casa, vamos a disfrutarlos, a conversar. Yo no entendía por qué querían llevar todo siempre en la mano. Después de cuando vives acá es una cultura del movimiento, el drive-thru, por ejemplo. El que no conoce el drive-thru es cuando pasas con el auto por un restaurante de comida rápida y puedes sacar la comida. Por una ventanilla pides y por la otra sacas y pagas. Te demorarás. Si no hay gente, a lo mucho 5 o 6 minutos. Todos lo quieren muy rápido. Directamente, directamente el ritmo de vida en Nueva York es diferente al resto de Estados Unidos. Lo podría decir, no existe una ciudad tan ajetreada como esta. Y si te metes en la licuadora, que es la velocidad en la que te quiere imponer esta ciudad, pues te puedes volver un poco antisocial, que no es lo ideal, pero es una ciudad que dentro de todo eso te ofrece muchas oportunidades y las sabes aprovechar. que yo solo puedo decir de propia experiencia, pero que sí tienes que identificar qué es lo que te conviene y qué es lo que no. Porque correr todo el tiempo de un lado para otro puede ser muy beneficioso financieramente, sí, pero a largo plazo tienes que también saber que te puede traer algunas complicaciones. Y creo que eso es lo que mayor diferencia he visto entre mucha gente en Europa y Estados Unidos. Siento que en muchos países de Europa se han puesto de acuerdo. Dijeron el bienestar social antes que el bienestar individual. Todos ponemos un pocito porque no es gratis, la salud no es gratis, para que todos se puedan atender de la misma manera. Claramente no es perfecto y lo sé porque he hablado como les dije en este viaje con muchos amigos míos. En Estados Unidos como históricamente saben, es muy famoso el tema de la salud aquí y no por las mejores razones. Es buena, muy buena. Me atrevería a decir de las mejores del mundo. Es cara, muy cara. Me atrevería a decir de las más caras del mundo. Y es que Estados Unidos pues tiene un sistema privado, ha privatizado el tema de la salud. Básicamente es un negocio como todos ustedes lo saben. No te vas a morir de un resfriado, no te van a dejar tirado en la calle porque vas a tener que pagar antes. Creo que ese es un mito que mucha gente lo tiene a punta de lengua, pero sí te va a llegar un recibo, lo más probable, luego de que te atienda alguien. Para muchas personas es inconcebible de que te cobran por una ambulancia cuando debería ser un servicio básico humano, que te atiendan cuando estás en un accidente, a punto de morir, etc. Pues acá lo es. Es un servicio caro y bastante caro. Y una vez que vives acá te das cuenta que hay opciones diferentes donde puedes, digamos, pelear el tema del precio y que no te va a salir 20 mil, 30 mil dólares, pero sí vas a tener que pagar algo en caso que tengas que hacerlo. Hay casos que no lo hacen, pero ese es el punto principal aquí, que yo lo hablo con Megan muchísimo, que acá si no tienes un seguro de salud es complicadísimo. Hay gente que no lo tiene porque es carísimo, ¿ves? Aunque si vives en Nueva York y no tienes seguro y te pasa algo, hay muchas opciones que puedes tomar. Así que no te preocupes, entra a Google y puedes buscar New York Health y ahí vas a encontrar un montón de información que te pueda ayudar. Es momento. Seguro que se estaban preguntando ¿y esa bici? ¡Otra bici! ¡Es nueva! Bueno, saben que trabajo con la marca y que afortunadamente me manda bicicletas para probarlas. Esta es la Fido C21 Gravel Bike e-bike que es el último lanzamiento de la marca y es increíble porque cuando me mandaron la caja, aparte de grande, no pesaba nada. La bicicleta, para los que no le tienen mucha fe a las bicicletas eléctricas, pesa solamente 18 kilos. Casi lo mismo que pesa una bicicleta regular. Depende del material que esté hecha la bicicleta. Pero, y lo interesante es que es eléctrica y aparte tiene un diseño súper bonito. Eso es lo que llama la atención. El tema es que claro, siempre hay un intercambio. Cuando tú quieres ponerle algo tienes que sacarle algo. La batería es pequeña. Para tener un diseño tan bello la batería es pequeña. Y a ver, la velocidad está bien, va a un poquito más de 20 kilómetros por hora, 25 yo diría en bajada. Va bien. Para una ciudad como esta está perfecta. Para una ciudad con tráfico no puede ser tan rápido tampoco. ¿Y cuánto te va a durar? Pues a mí me ha durado, dice en la página de abajo que te dura como 80, yo creo que te dura la mitad. 45 o 50. 80 te puede durar pero en las condiciones maravillosas. Terreno plano, con un viento fresco, un clima temperado, no tan caliente ni tan frío. Entonces, casi nunca se van a esas condiciones así que casi nunca vas a llegar a los 80 kilómetros. Lo bueno es que como es chiquita carga rápido. En 3 horas ya está lista para salir. Y puedes subirle y bajar la casa. Único malo es que la batería no se puede sacar entonces tienes que cargarla siempre. Siempre vas a tener que cargarla directamente. No puede. Todo lo demás como ven es una maravilla. Tiene frenos hidráulicos, el asiento es lo más normal. Lo sacas y lo pones. Viene con luz delantera y te dan una luz trasera de regalo. Viene con una caja de herramientas espectacular que jamás he visto en mi vida. Dos tapabarros que la verdad que no los sé porque el diseño me gusta tanto que no lo quería arruinar de alguna manera. Y todo lo que está en viento se ensambla en máximo 15 minutos. La verdad que es una bicicleta perfecta para la ciudad y no es pesada. A mí me ha encantado porque aparte pues como no es completamente eléctrica tienes que pedalear siempre y meto ahí su ejercicio y siempre pero tiene ese empujoncito que te da el motor así que se siente rico para arrancar y ya cuando estás en subida sí sientes el ejercicio pero también tienes la ayuda pequeñita igual porque el motor no es tan grande y estoy que la estoy que la ruedo pues desde hace un rato ya. Así que nada siempre dejo el link en la descripción por si están interesados. Viviendo en una ciudad como esta donde puedes puedes rodar por todos lados siempre casco holandeses neerlandeses países bajos casco casco es importante ustedes que sienten que no es cool usar casco bueno yo lo recomiendo Eso es lo interesante de muchas ciudades de Europa pues no lo amigables que son para caminarlas para montar bicis para recorrerlas en transporte público igual seamos justos que estamos hablando de un continente contra un país como es Estados Unidos Estados Unidos tiene ciudades también Boston, Nueva York Chicago Seattle San Francisco podría decir donde puedes tomar o tiene un sistema de transporte público bastante justo para poder llegar a muchos rincones de la ciudad pero como Europa es pequeño y es tan rápido de los destinos y te das cuenta que has cruzado el país no por las distancias sino que por la cultura por el idioma por la comida cuando yo vine a este país hace hace 15 años yo llegué a un estado que se llama Virginia y Virginia al lugar donde llegué era el estereotipo que te venden en Estados Unidos shopping malls comida rápida y gente voluminosa por todos lados gente de grueso de grueso hueso le decimos y no me gustó para nada luego viajé a Los Ángeles y la cosa cambió Los Ángeles es la meca de aparentar que todo está bien y se come rico es donde nacen las tendencias saludables es donde está Hollywood donde están las películas entonces dije mira que interesante no solamente en Virginia sino que también en Los Ángeles y después ya cuando viene a vivir en Nueva York es completamente diferente la salud y el deporte se priorizan mucho y también el dinero eso vamos a venir a hablarlo pero es algo que Estados Unidos ha sido condenado mucho a lo largo de la historia o estos últimos años o décadas que es todo obesidad y comida rápida y eso depende no tienen comida tradicional local pero sí puedes encontrar comida de todos lados pero lo que tiene lo que tiene vivir en Europa es la facilidad de moverte de una cultura a otra de un idioma a otra de una gastronomía a otra de un país a otro por 15, 20, 30 euros lo puedes hacer y experimentar pues algo completamente diferente que acá aunque lo tienes en menor medida la diversidad pues en esencia acá se habla inglés allá en una hora puedes estar hablando francés, alemán, italiano portugués, español y eso sí me entienden entonces es completamente diferente el tema de viaje y la diversidad cultural que tiene Europa como continente a Estados Unidos y a esta parte de América acá también se puede viajar no es tan caro tampoco acuérdense que acá pagan mucho más que en muchos países de Europa entonces acá un ticket y di vuelta a Miami te puede salir en 80 dólares 100 dólares que es más que 30 euros pero acuérdense que acá el salario es más elevado así que compensa bastante solamente que acá las ciudades son hiper caras y si vas a Miami vas a necesitar un auto saber manejar o si no te jodimos y no me quería olvidar que esto es importantísimo tiene pito estoy muerto y ese es el tema con Estados Unidos que tiene lugares bellísimos parques nacionales atracciones montaña todo tipo de terreno no tiene que envidiarle mucho en el tema naturaleza a muchos lugares en el mundo y solamente que una vez que llegas a la ciudad en vuelo un vuelo barato prácticamente tienes que alquilar auto es muy complicado llegar a muchos lugares en transporte ya sea tren bus o lo que fuere la mayoría de ciudades han sido construidas alrededor del auto pensando en el auto estacionamientos gigantes en vez de parques los parques digamos estás vacíos porque todo el día estás metido en el auto de casa al supermercado supermercado centro comercial estoy hablando de la mayoría de la experiencia del país no hablo de Nueva York porque es completamente diferente a lo que es Estados Unidos como ustedes lo piensan quizás pero lo que tiene la ciudad de Nueva York es algo que muchos buscan y es el tema de la oportunidad este país en general y específicamente hablando de Nueva York hay mucha oportunidad mucho ingreso mucho dinero de hecho los salarios son mayores y es más caro el costo de vida a los salarios de Europa y es por eso que atrae a mucha gente venir a trabajar aquí si tú quieres trabajar en Estados Unidos específicamente Nueva York dos, tres años puedes ganar muchísimo dinero y volver a tu país y esa es la atracción que tiene directamente Estados Unidos que se puede generar una cantidad de dinero importante que a mucha gente y yo creo que van a estar de acuerdo le atrae esa parte de la vida hacer dinero generar progresar que es el símbolo del progreso para muchas personas y poder así ayudar a su familia construir cosas invertir emprender en esa parte yo creo que este país es muy bueno en la competitividad es un país que está hecho para competir y eso a muchas personas que tienen el espíritu y la personalidad los enaltece los construye los levanta y los vuelve mucho mejores en muchos casos yo conozco amigos míos que se han vuelto pues una máquina y ahora están muy bien y me orgullese de verlo y eso es lo que ellos querían ellos querían pues tener su negocio comprarse su casa ayudar a más gente y ahora tienen una calidad de vida que ni se los digo comenzaron pues desde abajo pero acá sientes que no tienes techo que eso es lo que nos pasa a veces a muchos que acá la premisa es que como no hay techo para hacer dinero te la pasas trabajando quizás no lo necesitas pero sientes que puedes perder la oportunidad de hacer un poquito más de efectivo así mandar a tu casa a tu país o solamente por ahorrar y ahora lo que yo estoy viendo también muchísimo es que el estilo de vida europeo está siendo muy atractivo después de la pandemia más que todo con la explosión del trabajo remoto los gringos hasta quieren ir a Europa para probar un poco esa calidad de vida que quizás acá no la puedan saborear porque se la dedicaron a buscar un futuro que ya lo tienen algunos u otros que lo están construyendo pero de manera remota cuando antes no era posible y están yendo a probar un estilo de vida diferente donde tienes un seguro de salud diferente un ritmo de vida diario diferente entonces y están yendo con dinero claro o sea no están yendo a trabajar con un sueldo europeo están yendo con dinero acá y trabajando remotamente para acá entonces su estilo de vida es completamente diferente a un local en los países donde están yendo migrando eso no es el caso de quizás no sé un portugués o un español acá en Estados Unidos porque se vuelve es carísimo no tiene sentido venir a comprar cosas acá para ir cerrando esto yo vengo emprendiendo desde que tengo 20 años y vengo emprendiendo muchas veces en digital en físico y yo no sé por qué pues fui un emprendedor nato cerco como ninguno obstinado pero ahí estaba el Henry hace 15 años yo había labrado construido una personalidad emprendedora como les estoy contando y tenía tanto conocimiento acumulado que nunca encontré el ambiente adecuado para poner en marcha todo lo que tenía en la cabeza hasta que llegó la pandemia y llegó a la ciudad correcta el ambiente correcto y me rodeé o atraje gente correcta y eso fue pues Nueva York Nueva York es un ambiente atrae gente que viene a perseguir sus sueños algunos sus sueños se hacen mierda otros lo van logrando y otros lo logran yo siento que lo estoy logrando siento que como lo veo yo la ciudad de Nueva York me dio las herramientas y me hizo descubrir una parte de mi personalidad que yo no sabía que existía pero que estaba ahí latente a puertas de salir solamente que no encontraba el ambiente y la ciudad adecuada quizás para desarrollarlo acá lo pude hacer yo jamás pensé que podía hablar de una cámara de esta manera enfrente de personas y tomarme foto con gente en la calle se lo juro por lo más sagrado que tengo jamás pensé en mi vida y ahora lo estoy haciendo de alguna manera con tropiezos pero lo estoy logrando y agradezco a este país a mi esposa Megan y a la gente que me ha rodeado y me ha aconsejado de todo lo que estoy haciendo logrando en estos momentos estoy les aseguro en mi mejor momento de YouTube en mi mejor momento mi mejor momento jamás pensé llegar un momento así pueden tirarle kilos de mierda a esta ciudad pero yo siempre va a tener un espacio muy grande muy grande reservado en mi como siempre les digo pues los lugares son de momentos y este es el momento perfecto para mi en Nueva York es perfecto para mi en estos momentos que estoy emprendiendo estoy aprendiendo y quizás en 5 años voy a pensar completamente diferente desde el Caribe o desde Europa o de Asia o de Antártida donde esté pero en estos momentos pues nadie me mueve de acá quizás Megan si se mueve Megan pues vamos a tener que conversarlo pero por ahora me quedo acá a seguir forjando y terminar lo que comencé hace 3 años nada más 2 años y medio 2020 eso quería decirle chicos así que se despide Henry hasta una próxima ocasión he hablado un montón así que no no me escuchan todo lo que tengo que decir gracias querubines gracias suscriptores y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video